Este viernes se llevará a cabo el sorteo de posiciones en el tarjetón que permite a los candidatos a cargos públicos conocer cómo estarán distribuidos en esta ficha para las elecciones del próximo mes de octubre. Para mañana viernes está programado el sorteo. Este sorteo le permite a los diferentes candidatos tener una posición en el tarjetón. Este sorteo se va a realizar en el auditorio del SENA de 10 y 30 de la mañana a 1 de la tarde y estará acompañado por el Ministerio Público, por la MOE y por un representante de los diferentes partidos políticos o movimientos. significativos de Ciudadanos. Después de ese sorteo viene la elaboración como tal del tarjetón. ¿Y mañana se sabe en qué posibilidad? Exacto. Ya mañana cada candidato se lleva a la ubicación que le correspondió según el sorteo que se va a hacer por balotas en donde quedó ubicado su partido político o su nombre en el tarjetón. El secretario del Interior, Adil Romero, dio a conocer el número de candidatos inscritos que aspiran a los diferentes cargos públicos. Llama la atención que la lista de aspirantes al Consejo Distrital suma 395 candidatos para ocupar solo 16 curules. Tenemos 12 candidatos a la Alcaldía, 25 listas al Consejo, entre ellas dos cerradas y tenemos dos de Grupo Significativo de Ciudadanos. ¿Cuántos suman aspirantes? Tenemos 395 aspirantes al Consejo. Asimismo recordó la fecha límite dispuesta para inscripción de cédulas de los ciudadanos que necesiten cambiar su puesto de votación. Es importante decirle a la comunidad que están habilitadas las inscripciones de cédulas hasta el 29 de agosto. Para aquellas personas que de pronto cambiaron de domicilio o que quieren votar cerca al lugar de residencia, este es el momento oportuno para hacer ese cambio, porque después del 29 se cierra y ya no vuelve a haber inscripciones de ninguna índole. Cabe destacar que la Secretaría del Interior es la que tiene la responsabilidad de todo lo relacionado con las diferentes fases del proceso electoral.